¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escarlata. Y por cura, bueno, una escarlata en este caso. Vamos a... Hemos curado y vamos directamente a por esta chica. Puedo volar aquí. Academia Uva. Y quiere que vayamos de noche. Así que, perfecto. Llevo un buen equipín. Mira, está aquí Kael. Así que... Vamos para allá a ver quién es Casiopea. ¿Qué pasa, Milu? Señor director. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me llamo Kael, colegui? Bueno, creo que a estas alturas ya toca dejarse de teatro. Ha llegado la hora de revelar mi verdadera identidad. ¡Tacham! ¡Uuuh! El director. Vale. Y me hago el sorprendido y todo. Acepto mis disculpas por la pantomima que he mantenido hasta el momento. En realidad, Kael no era más, sino que un alter ego del director de la... Clavel en persona. Ajá. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo me dejas atónito si mi disfrace era perfecto y hasta cuidado hasta el milímetro? Aunque ahora que lo pienso en algún momento he dejado entrever mi verdadera personalidad. Efectivamente. Pero aún me reservo unas en la manga. Una revelación que no esperas. ¿Por qué casiopea la autoridad la soy yo? ¿No es posible? Sí, sí. Es la pura verdad. Cuando contactaba contigo por teléfono era en realidad una grabación en lo que escuchabas. Una brillante estratagema que ha funcionado a las mismas maravillas. Eso no me lo puedes repatir. No me pega nada. Ahora que lo sabes, solo queda una incógnita por resolver, Milú. Si estás listo para enfrentarte el enfrentamiento final contra la autoridad suprema... A saber, ¿yo? ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo nada. ¿En serio? Yo soy que se pea. El mismo que viste y calza. ¿Es hora de culminar? Yo no creo que sea este, pavo. ¿Hago otra la cristalización con este? Vamos a darle. Porque este es nivel 65. Es el que más fuerte tengo. Solo que no sé si me renta el ser solo tipo fuego. Pero bueno. No me lo estoy creyendo, tío. Que sea este no me pega nada. Porque incluso la llamada... En la cafetería, tío. No sé. Mira, aún se ha ido acá ahí. Esto es pasando al lado, como si nada. No me la cuento. El que se queda atónito soy yo. Y ahora dos. Pues... Cambiamos. Tajo aéreo con este que tiene staff a favor. Buah, eh... En verdad... ¿Para qué le hago tajo aéreo a un volador? ¿Seré bobo? ¿O solo lo pienso yo? Venga. Tajo aéreo. Tenía que buscar algo de piedra. O algo eléctrico. Eléctrico sé que no tengo. Buf. Respiro. Agua cola. Va. Vamos a darle detajo aéreo. Rítico. Agua cola. No he pensado nada bien esto, eh. Este no lo he pensado nada bien. Tenía que ser... Truco floral... Truco floral por la parte de... Agua. Pero es que no es súper eficaz. Pero es staff a favor y por el tipo agua... Le hago dañito. Le mato. Crítico. Ahora encima hace el crítico siempre. Esa es la bomba. Vale. Dos, uno. Agu más, no. Pues... Cambiamos. Sacamos a este. Lanza llamas y... Al tipo hielo y planta por cuatro. Staff a favor. Te lo ha cristalizado. Le mato de un golpe, pero... Más nivel. Este nivel 65. Y el... ¿Cuál era 56? Qué oscuro, ¿no? Este a bombas, no. Nevada. 60. Digo yo a 55 por la cara. 56, dije. Vamos a ver... Vamos a ver... Hundum. Pues vamos a poner al... Cuacuaval. Cuacuaval. Sala de lance, amigo. Mira, ya es de día otra vez. Y nadie dice nada de que un alumno se está enfrentando con el... Con el director. Y es que... Me quedo alucinando. Hundum. Debilitado. Polteageist. 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 ¿Qué tengo? Este... Tajumbrio... Oeste vola a sombra. Vamos a hacerle Tajumbrio. Aunque es psíquico, ¿no? Igual le he liado, ¿eh? Soy más rápido, así que no le he liado. Perfecto. Y no resiste. Así que genial. Vale. Y... ¿Va a sacar a Mauscarada? Cambiamos. Ponemos al otro. Es que le dirje. Y le hacemos llamarada. Nivel... Más estafa a favor. Más... Eh... Te la he cristalizado. Más... Por encima. Vaya, resulta impensable... Que yo... Bueno, pudo haber hecho Tajumbrio con el otro. Pero creo que es más eficaz. Nivel 61. No me dejas más remedio que recurrir a la te la cristalización. Haz lo que te salga el pie. Que yo ya lo estoy usando. Se cree Goku aquí poniéndose... Subiéndose las gafas y manteniendo. Es... Es... Único... Puño a trueno. ¿Por qué es puño a trueno? Y este la ha cristalizado a planta. ¿Y aprende puño a trueno? Porque... Es curioso. Porque es bueno contra... Pájaro. Está en nivel 61 y tiene esto. Envite acuático. Me hago daño, creo, eh. Con envite acuático. Se llega a sí mismo. No lo quiero. Te has vuelto más fuerte, sin duda. Trece mil por qué dólares. Tómalo. 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 Milú. Es evidente que la búsqueda del tesoro... Te ha hecho crecer y madurar notablemente. Te debo una disculpa. Afirmar que soy Cassiopeia, la autoridad suprema del Team Star, es una mentira de tomo y lobo. Que conste, no obstante, que Kael y yo somos... Sí somos la misma persona. Hombre, está claro que tú no eras. Si bien la verdadera identidad de Cassiopeia sería envuelta en un halo de misterio, tengo ya una idea bastante formada al respecto. Precisamente, por eso quería evitar que os enfrenedadéis. No quiero que el peso de la tristeza que acarrea recaiga sobre ti. Pero ya he tomado mi decisión y es firme. Te aseguro que ningún alumno corriente podría aspirar a plantarle cara. Por ese motivo he querido retarte. Me había propuesto que el ganador de este combate sería quien debería arrojarle el guante a Cassiopeia para pararle los pies. Tal vez tú, con tu infinita bondad, puedas ejercer de salvador. Ahora debo pedirte un favor. Podría tildar de inocente o incluso indecente para un docente. Si me permites la aliteración, derrota Cassiopeia vence a la autoridad suprema del Team Star. Cuente conmigo. Vale, pues nada. Te lo agradezco de corazón en tus manos, lo dejo entonces. Alto ahí. Os he pescado con las manos en la masa. Oh, doña Mila. Ah, que debo tan grata. No me dejáis sorpresa conmigo. Me han informado de que alguien está echando un combate dentro del recinto escolar y que es lo que me encuentro cuando llego. Al director de la institución nada menos que combatiendo contra uno de los alumnos. Pero es que ha perdido usted el juicio, debería caerse la cara de vergüenza. No verá una explicación perfectamente racional para todo esto. Guarda de ser las excusas, que ahora mismo me fío menos de usted que de un cantante en una tienda de globos. Oiga, no sé. La cita con la autoridad suprema era esta noche en el área recreativa, ¿verdad? Ocúpate de Cassiopeia, por favor. Ayúdame a que encauce su camino. Ya puedo ir redactando una disculpa formal. Pienso informar a toda, de toda la superintendencia. No, por favor, tenga piedad. Vale. Vale, me los deja curados. Vamos a guardar. Y vamos a ver. A ver qué pasa. ¿Quién es Cassiopeia? Vamos a verlo. Vale. Vale. ¿Cómo tengo que ir? A ver. No quiero asistir a clase. ¿A dónde quieres ir? Nuevo a la tienda de la academia. Ajá. Despacho del director. Vamos al despacho del director por la cara. A ver qué pasa. A ver si está ahí con la otra. ¡Ay, ya! Pésimelo. Vete a la marcha de la búsqueda del tesoro. Eh, mucho. Vale. Espléndido. Me alegra oírlo. Te daré un consejo. La búsqueda... No sigues sus patrones marcados. Haz caso a lo que te diste el corazón. Efectivamente. Por cierto, hay algo que me rompa la mente desde hace un tiempo. Algo para lo que quiero pedir tu sincera opinión. Hay una palabra que decir a los jóvenes cuyo significado se me escapa. ¿Qué quiere decir exactamente trolear? Decir trolas. Decís. ¿Aún decir lo de trolas? Vale. Me siento más cerca del alumnado. Te lo agradezco. Ahora te llevas un poco mejor con Clavel. Vale. Muy raro esto. Son típicas cosas que... No viene a cuento. ¿Y cómo salgo de esto por aquí? Enfermería. Es que creo que es de día. Área recreativa. Pero creo que es de día. Entonces me se ve de poco. ¿Es esta? Milu. Casiopea. Así que es esta. Gracias por venir. Es la NOA. Te habrás quedado sin palabras, ¿no? Aquí tienes a la Autoridad Suprema en carne y hueso. Ahora que es lo mismo. Yo, Casiopea. La fuerza que mostraste al derrotar a aquel par de reclutas delante de la Academia me sirvió de inspiración para montar la operación Stardust. Se me ocurrió tentarte con puntos de liga para que me ayudaras, ya que puedo conseguir todos los que quieras gracias a mi habilidad. Después vigilé tus pasos de cerca haciéndome pasar por la encargada de abastecimiento. Si lograbas llegar hasta aquí y me derrotabas, el Team Star aparecería del mapa para siempre. Eso consistía el plan. Pero, en el fondo, me ha dado mucha pena que el Team Star deje de existir así como si nada. Así que no pienso ponértelo nada fácil. ¿Estás listo para enfrentarte al desafío final? Cuando quieras. Pues gracias. ¿Pero qué hace Gael, este vestido de Gael? Perdón por llegar tarde. Estaba escribiendo una disculpa formal para Doña... Eh, no, eh. Eh, Gael, ¿eres tú? No digo... Eh... Buenas. No digo KSPA. Pues ya que estás aquí, ¿puedo pedirte algo? Quiero que grabes lo que está a punto de pasar. Quiero plasmar el combate en vídeo para poder enviárselo a todos los miembros del Team Star. Eh, mira, está siendo ya grabado en mi canal. ¿Vale? Así que tranquilo. Eh, ok, Mackey. Bueno, permitidme que me presente una vez más. Yo soy la autoridad suprema del Team Star Cassiopeia. O mejor dicho, Noa. Contemplad el poder arrollador de la fundadora del Team Star, pues solo son de mí. Ah, Umbreon. No me he enfrentado contra ninguno. Así lo exige el código. Nivel 62. Bola Sombra. Ojitos tiernos. Eh... Me baja el ataque. Ah, siempre me confundo. Es al revés. El... El siniestro es fuerte frente al fantasma. Siempre me confundo. Lanzallamas y nos lo quitamos del medio. Es por eso el más rápido, la verdad. Lanzallamas. Sombrío. Ya no soy... Ya no soy fantasmitas. Soy solo fuego. Perfecto. Umbreon fuera. Vaporeon. Ahí la madre del cordero. Pues vamos a sacar un truquito floral de Meoscarada. Tendrá algo especial este Umbreon. Mira, no me he fijado... No me he fijado si puedo enseñarle a Meoscarada puño a trueno. Estaría bien. Golpe crítico. Es la bomba. Que... Leafeon. Ese es el de planta, ¿no? Si no recuerdo mal. No la líes. Dime que no... No me equivoco. Ese es el de lanza, lanza, llamas... Este no me ha salido. Nunca. Umbreon... Me salió... Me salió Silveon. Me salió Silveon y me salió Espeon. Juntos. Y luego me salieron... Tal... Pero este no. Igual que Umbreon. Pero bueno. Yolteon. Ya tengo bueno contra Yolteon. Tengo algo bueno contra Yolteon. No tengo nada bueno contra Yolteon, en verdad. Pues vamos a sacar a Meoscarada. Al menos le aguanto bien. Con el planta. No es nada de tierra. No es roca. Que le ha afectado menos. Y este es muy rápido. Espero que no me lo mate. Le voy a hacer truco floral. Aunque sea el que menos potencia tiene. O le hago Carantoña. Truco floral. Staff a favor. Y normalmente es crítico. ¿Critico? Pero no. No me debe de... Más de lo que pensaba. Y paralizado, tío. Un misil. Venga ya. Y tres. Hombre, tienen que tener algo para tocar la moral. Pues estoy por sacar a este. Pero es que falla mucho la carga de dragón, tío. A ver si que coge algo más de nivel. Y esto. Pues esto. Desaparece en una brisa rara de ojos, ha usado trueno, evita el ataque y ahora, golpe fantasma, le mata. Perfecto. Cambiamos, ponemos a Cuacuaval, hacemos Hidroarillete, me saco solo Ibis. Sí, porque empezó con Umbreon, Umbreon, Nafeon, Flareon, Jolteon, Vaporeon y de cada otro. Hidroarillete, para no arriesgar. ¿Será Silvion o será Espion? Contra Silvion. Es que soy lucha, lucha. Ahora mismo soy solo fuego. Así que vamos a darle. Silvion. Voy a hacerle lanzallamas. Silvion. A ver. No le hago mucho. Tengo la sombra. Lanzallamas todo el rato. Silvion. Muy bien. Criticazo. Y de una le mato. Le voy a hacer polvo de estrellas. Fuerza lunar. Silvion. Uf. No soy 67, eh. Si este está el 63. La liga Pokémon. Silvion. Porque yo me he determinado en terminar esta historia. Pero ojito, eh. Se acabó. 15.000 PokéDólares. Y ojito, eh. Se acabó, chicos. Se acabó. Nuestro trabajo terminado, chicos. Se acabó. Se acabó. ¿Cómo que se acabó? No estarás hablando de disolver el Team Star, ¿no? La operación StarDash se nos ha ido... Star, perdón. Se nos ha ido de las manos. La broma ha ido demasiado lejos. A ver, es verdad que al final se montó una buena bulla cuando reunimos a todos los abusores. En el área recreativa para darles su merecido. Pero sí. No tuvimos ni que pelearnos con ellos. No hemos hecho nada malo. ¿Nos ceñimos a comunicarles nuestra intención de poner fin a su tiranía si porfiaban en acosar a sus semejantes? Voto a tal. No fue necesario mancillar su honor en una belicosa contienda. Exacto. No les hagamos ni tocar ni un solo pelo. En cuanto nos vieron vestidos con estas pintas se echaron a llorar y a pedirnos perdón de rodillas. Ni siquiera sacaron a sus Pokémon a combatir. Solo se quedaron ahí temblando. No le quitéis hierro al asunto. Que lo que hicimos sería siendo algo muy serio. ¿Acaso pensáis que nos iremos de rositas tras el revuelo que se montó cuando huyeron de allí? Igual sí que nos pasamos un pelín de la raya. Ahora que lo dices. Tranquilos. Que yo pagaré los platos rotos. ¿Pero qué dices colega? Fui yo quien tuvo la idea de fundar Ultimate Star y soy yo quien os ha metido en todo este lío. Así que seré yo quien asuma la responsabilidad, pero vuestra supremidad, entiendo. El acoso ya es cosa del pasado, así que podéis volver a clase sin preocuparos. ¿Y tú qué? Yo me temo que no puedo volver y que te lo impide. Sin abusones ya no tiene sentido que salgas de tu cuarto. No salgas de tu cuarto. Que yo te lo digo las gracias chicos. De verdad, por hacerme, por haberos comportado tan bien conmigo, aunque ni siquiera nos conozcamos en persona. ¿Por qué? Me suena esto como a una despedida. No tiene gracia. Supremita, déjalo ya. Lo siento. Pero el deber me llama. Vuestra mercera, ¿a qué te referís? Suprema, ¿qué pasa? Contádmelo. Gracias por todo. Gracias. Claro. No tiene gracia. No tiene gracia. No tengo yo רát' Rafael, muchas gracias. Bonito desenlace, sí señor. Bueno, pues ya es oficial el Team Star y yo no volveremos a... No te precipites, para el carro tronca. Hay algo que me gustaría aclarar antes. ¿El qué? Eres la autoridad suprema de la pandilla, ¿no? ¿Por qué montaste la operación de Stardust en vez de disolver el Team Star tú misma? Lo intenté, créeme que lo intenté, pero los demás se negaron. ¿No están obligados a cumplir tus órdenes? Puedo pedirles que hagan cosas, pero no soy quien para obligarlos a hacer algo a la fuerza. Así que así lo dice nuestro código. ¿El código? ¿Eh? ¡Ay, mierda! Por eso se me ocurrió usar a Renzo Contra para provocar su disolución. ¿Por qué todo se abandonaría el Team Star si se basa en un motivo estipulado por el código? Exacto, según las reglas tenían que combatir sí o sí. Así es como nació la operación estándar. Una última pregunta, Casio P.A. ¿Qué es para ti el Team? No, mejor dicho, ¿qué es para ti tus compis de la pandilla? Ellos son... Mi tesoro más preciado. Ah, respuesta muy loable. Mi estimada y bien ponderada Noah. ¿Eh? Si me permites, me gustaría abordar contigo cierta cuestión. ¿A qué viene esa forma de hablar tan pomposa? ¿Me estás dando un mal rollo? No te culpo por ello. Pero antes de proseguir, permíteme revelar mi verdad de la identidad. ¡Tacham! Señor director... Sí, Casio P.A. Era tu alter ego. Podría decirse que Heller era el mío. ¿Pero por qué? Me pareció un método más idóneo para hablar de tú a tú con los miembros del TeamSTAR. Sinceramente, con los profesores no es una tarea sencilla a vuestra edad. Supuse que los alumnos os sentiríais incluso más cohibidos si fuera yo el director de la academia que no intentara hablar con vosotros. Sí, sí, suena muy bonito y todo eso. Pero, ¿de verdad era necesario llevar esas pintas? Por no hablar de esa peluca tan tan así. Bueno, pasamos a la verdadera... A lo que de verdad importa. Ya podéis salir, chicos. Por fin te dignas de aparecer. ¿Qué tal te va? Nano. Ya ves. No sé si saludarte. Además, voy a presentarte como si acabáramos de conocer. Meli. Aprecias de vuestro semblante, por primera vez, es un veros regalo. Un verdadero regalo, entiendo, Enzo. Entonces te llamas, ¿no? ¿A todo bien? ¿Dónde te habías metido? Gusi. Por fin nos encontramos. ¿No sabes lo preocupados que nos tenías? Eri. Ya sabéis lo que toca, ¿no, chicos? La de tres. Un abrazo, astrolavista. No han ido muy coordinados, ¿eh? No han ido muy coordinados. No hay compañía. Quiero aprovechar la ocasión para dirigirme al Team Star en representación de la Academia. Lo lamento profundamente todo lo sucedido. ¿Eh? Jamás me perdonaré un fracaso pedagógico de semejante calibre, como que me llamo Clavel. Pero, ¿qué dice? Sus compañeros me han explicado los motivos que te empujaron a fundar al Team Star junto al porqué de vuestros actos. Cuando pienso en la armonía, me atestiguaba desde que asumí la dirección de la Academia. Estaba cimentada en vuestra tristeza, vuestra rabia y, sobre todo, vuestro coraje. Por fin he abierto los ojos, de modo que me retrato de mis palabras. La orden que os di de disolver el Team Star, así como la amenaza de expulsar a todo aquel que no la obedeciera, queda anulada Ixofacto. O sea, que podemos... Exacto, el Team Star puede seguir resistiendo si así lo deseáis. Yujú, ¿entonces podremos estar todos juntos? No es genial, ¿no? Mi corazón se hincha de júbilo. Pero, si os he traicionado. La operación... Lo dices por la operación estantasesa, el director ya nos ha explicado. Tranquila. Has hecho todo esto por nuestro bien, para que no nos echaran a patadas de la Academia o no. Porque sabías de sobra que pasaríamos del tema si alguien nos pidiera acabar con la pandilla. La zozobra que turbaba a vuestra joven merced, por nuestro sino, iba llen de lo imaginable. Siento mucho haberte preocupado tanto, aunque gracias a ti no nos ha pasado nada. Aún así, no... Volviendo al tema que no nos ocupa. Como ya he dicho... Anulada oficialmente, no obstante, mucho me temo que no puedo dar carpetazo a todo este asunto, así que... Así como así. Habéis faltado a clase de manera sistemática y habéis modificado vuestros informes escolares hasta el punto de resultar irreconocibles. ¿Habéis sustraído mobiliario y materiales de la Academia y los habéis utilizado sin mi autorización? ¿Habéis personalizado vuestras pokémonturas y demás? Vale. Temeridad y otras infracciones que merecen una sanción acorde a su gravedad. De modo que, como castigo, deberéis llevar a cabo labores de voluntariado. ¿Esto voluntariado? He dicho, a partir de ahora el Team Star se encargará de la coordinación y gestión del CES. ¿CES? ¿De dónde vienen esas siglas? Dentro de entrenamiento Star. La nueva instalación que fundarán en la Academia la prestigiosa Liga Pokémon con el fin de cultivar el talento entre los entrenadores. La idea me sobrevino al Bramilu abriéndose paso por vuestras bases. Vuestra estrategia de combate era variada, rebosan originalidad así como las bases en sí. Todas tenían algo que las hacía únicas. Por eso mi idea es convertirla en campos de entrenamiento. De los que estaréis a cargo como miembros oficiales del CES. ¿Alguna otra pregunta? Pues debo admitir, mierda. Me he dado sin querer. Como castigo te va a tocar igual a lo mejor es una tontería pedirte esto. Pero ¿qué tal si lo haces con una más del equipo como antes? Mi señora, sería un placer contar contigo de nuevo y vos. No dejaremos que vuelvan a meter contigo. Vuelve a clase con nosotros, porfa. Gusto estábamos comentando lo genial que sería poder compaginar las clases con las actividades del Team Star. ¿Por qué elegir una de las otras? No te apuntes, venga, enróllate. No sé qué hacer, ayúdame Milu, ¿tú qué harías? Me parece una idea genial, confío en ti mismo. Pero es que yo no sopesa tus opciones, tómate tu tiempo. Que el tiempo que juzgues es necesario. No seré yo quien te apremie. Bueno, yo creo que va siendo hora de decir adiós. Adiós por hoy, claro. No para siempre. Puedes pasarte por mi despacho cuando tengas un minuto. Nos veremos allí. Vale, el apogedad se ha actualizado. Vamos a guardar. Vamos a ir al despacho del director a ver si no me da mucho la turra. A ver qué turrita me da. Ya estás aquí, Milu, excelente. Te estarás preguntando por qué te he llamado, ¿verdad? Quiero reiterar mi agradecimiento por tu ayuda en la hora de lidiar. De no haber sido por tu intervención habría castigado injustamente a todos los integrantes, sus integrantes. Te lo agradezco de corazón. Toc, toc, toc. Sí, Noah. Soy Noah. Adelante pasa. Espero no interrumpir. Vengo a decirle que me gustaría formar parte del CES junto a los demás. Maravilloso. No sabes cómo me alegra oírlo. Pero con todo lo que he hecho yo creo que... Merezco un castigo bastante peor que el resto. ¿Cómo? ¿Lo dices por haber dirigido la operación Stardust? No. He hecho algo más grave incluso. ¿A qué te refieres? ¿Recuerda todos los puntos de liga que regalé a lo largo de la operación Stardust? Pues digamos que me infiltré en los sistemas de gestión de los puntos de la liga Pokémon y transferí de forma no muy legal que digamos. Vaya, menudo giro de los acontecimientos. Daba por descontado que los sistemas de la liga Pokémon estarían protegidos contra piratas informáticos. No se crea, ¿eh? En realidad fue pan comido. Ah, o sea, prometo que no volverá a suceder. Diría que eso se escapa a mi competencia al no tratarse de una infracción puramente académica. Me temo que la presidenta de la liga Pokémon, donde a Sagita, deberá tomar cartas en el asunto. Lo veía venir. Milu, lo lamento, pero preferiría seguir hablando de esto con no a solas. Vale, pues nada, me echas. Así que, nada, nada de la china. A ver, las vueltas, ahí. Pues nada chicos, espero que os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.